Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Esteban Milieta, soy becario postdoctoral del laboratorio de BetSimini en el Instituto Broad de Harvard y el MIT. Y en esta oportunidad les voy a contar un poco acerca de Cell Profiler, nuestro programa para el análisis de imágenes digitales. Para empezar, quería contar un poco por qué es que necesitamos programas para analizar imágenes. Bueno, nuestros ojos y nuestro cerebro son muy buenos para ver imágenes y analizarlas, pero no son tan buenos para cuantificarlas. De hecho, nuestro cerebro es muy fácilmente engañado. Por ejemplo, si ven esta imagen a color de acá, en realidad si hacemos un poco de zoom nos damos cuenta que no es una imagen de color. Simplemente es una imagen blanco y negro con líneas de color atravesándola, pero nuestro cerebro tiende a pensar inmediatamente que es una imagen completamente a color. Lo mismo en este caso, es una ilusión óptica bastante famosa, pero que nos demuestra que el contexto de una imagen nos puede hacer parecer, por ejemplo, que el núcleo de esta célula es más oscuro o más claro según el contexto, o que este círculo es más grande o más chico, cuando en realidad son exactamente iguales. Entonces, por eso, ya que no podemos confiar necesariamente en nuestras percepciones, es que nos dedicamos a obtener imágenes de microscopía y luego analizarlas con distintos software. Y ya que hablamos de imágenes de microscopía, no está mal recordar que imágenes hermosas de mitocondria como esta, al fin y al cabo, no son más que otra cosa que una serie de números. Si nosotros hacemos zoom en esta región de aquí, por ejemplo, vamos a ver que nuestra imagen está compuesta por cuadrados de distintos colores, que nosotros denominamos píxeles. Y estos píxeles en realidad no son otra cosa que la representación que hace la computadora de la información real que contiene la imagen, que son números. Es una matriz de números en la cual nosotros, arbitrariamente, decidimos que los números más pequeños se muestren con colores más oscuros y los números más grandes se muestren con colores progresivamente más claros. Y de esa manera, esta matriz en dos dimensiones de números se nos muestra a nosotros como una imagen. Pero ya que una imagen digital está compuesta de números, podemos extraer información de esos números, podemos cuantificar y medir cosas. Estoy seguro que muchos y muchas de ustedes han estado frente a esta situación, han usado mucho tiempo en generar bellas imágenes de microscopía, y luego llega la hora de analizarlas. A la hora de analizar la imagen hay varias opciones. Una opción es, por ejemplo, si queremos hacer una medición relativamente sencilla, como es medir la intensidad de una marcación, podemos hacer la medición de la intensidad en toda la imagen. Eso es bastante sencillo de hacer, pero nos perdemos información acerca de las diferencias individuales, por ejemplo, en este caso, entre distintas células. Si queremos medir cada célula por separado, entonces tenemos la opción de, bueno, manualmente, usando softwares como, por ejemplo, ImageJ, marcar el contorno de la célula y el contorno del núcleo para poder, sí, entonces, hacer mediciones en cada una de esas regiones. ¿Qué pasa? Esto es un trabajo realmente arduo, y además no es muy reproducible. Si otra persona quiere hacer el mismo análisis, probablemente las regiones que elijan no sean las mismas, e incluso uno mismo. Si vuelve a repetir este análisis, probablemente no va a poder replicar exactamente las mismas regiones. Es por eso que automatizar el análisis de imágenes tiene muchas ventajas, como, por ejemplo, el que es mucho más rápido, es más sensible a hacer mediciones desde la computadora, que, por ejemplo, a ojo decir, esta sola es positiva, esta sola es negativa, en base a un criterio, y usando nuestra propia percepción. Podemos, somos capaces de hacer varias mediciones al mismo tiempo, y, como dije, podemos, con relativa facilidad, separar todas las células por separado y tener información extra acerca de la heterogeneidad a nivel de célula única. Pero sobre todas las cosas, lo más importante de automatizar el análisis es que es objetivo y reproducible. Esto quiere decir que, si nosotros le damos todas las instrucciones a otra persona de cómo hicimos el análisis, esa persona va a poder reproducir nuestro análisis en las mismas imágenes. Eso, como todos saben, es realmente valioso, imprescindible, en la literatura científica. Entonces, existen varios programas disponibles, muchísimos de ellos de open source, como pueden ser Fiji o ImageJ, Elastic o Cellpost, para hacer las segmentaciones. Pero en este caso, yo les voy a hablar de Cell Profiler. Cell Profiler es, como ya les había mencionado antes, un software gratuito y libre de análisis de imágenes. Ya tiene unos 20 años, fue publicado en 2006, y fue publicado originalmente por el grupo de Ann Carpenter y hoy en día es mantenido y actualizado por el grupo de Beth Simini, al cual yo pertenezco. Funciona tanto para distintos sistemas operativos, Windows, Mac, Linux, y ha sido rankeado uno de los software más flexibles y user-friendly en algunas revisiones hace unos años. Y como se puede ver en este gráfico, el uso de la comunidad que está ahí afuera usándose el Profiler está en aumento año a año dados las publicaciones y las citas que menciona el programa. Con lo cual, es un programa que está activamente en uso y hay mucha gente usándolo, lo cual es una buena señal porque significa que hay mucha gente que puede ayudarnos a nosotros cuando tenemos algún problema o alguna duda con cómo usarlo. Algo que hace muy bien Cell Profiler es armar lo que nosotros hablamos de pipelines de análisis. Una pipeline no es otra cosa que una seguidilla de procesos que procesan la imagen cruda para finalmente terminar obteniendo datos que podemos luego graficar y analizar. Este procesamiento en general requieren cargar las imágenes, preprocesarlas si es necesario, identificar los objetos, medirlos y luego exportar esos datos. Y estos pipelines, estas cañerías, no me gusta la palabra cañería, por eso voy a usar pipeline, están formados por unidades que son módulos. Lo importante a saber de los módulos es que todo módulo tiene un input, una entrada y un output o una salida. El input puede ser una imagen, un objeto o lo que fuera y la salida a su vez también. No necesariamente tiene que ser lo mismo que entró, puede ser una imagen, objeto, medidas, etc. Algo muy importante a tener en cuenta desde el Profiler es que siempre que nosotros usemos un módulo tenemos que tener el nombre, tanto la entrada como la salida tienen que tener un nombre. Es un nombre que le asignamos nosotros. Por ejemplo, yo ingreso a este módulo una imagen que se llama canal DAPI, o sea, la imagen DAPI y a la salida la nombro núcleo segmentado. Entonces este sería un módulo que lo que hace es segmentar los núcleos. Pero es importante quedarnos con que siempre es necesario nombrar apropiadamente la entrada y la salida. Ese nombre lo decidimos nosotros, no es que es algo preconfigurado en el programa, ni mucho menos. Entonces, cuando abran por primera vez el Profiler, esta es la pantalla con la que se van a encontrar. Y es interesante conocer un poco las distintas regiones. En principio la podemos dividir en tres partes principales. Acá a la izquierda tenemos el panel del pipeline, que es justamente donde vamos a construir nuestro pipeline de análisis. Cada una de estas líneas con estos nombres representa cada uno de esos módulos que yo les mencionaba. Por otro lado, aquí arriba tenemos una sección de notas. Nosotros en cada uno de los módulos podemos dejar notas para nosotros o para la persona a la cual nosotros compartamos nuestro pipeline de análisis. Y finalmente, aquí abajo, tenemos el panel de configuración, en el cual cada uno de los módulos va a poder configurarse desde acá. Tal vez, sin embargo, la parte más importante de conocer del software son los botones de ayuda. Los botones con este símbolo de pregunta. Esos están distribuidos por todo el programa y es muy, muy importante revisarlos porque contienen información muy valiosa escrita y pensada para biólogos, biólogas o gente que no necesariamente tiene amplios conocimientos de computación o de matemáticas, sobre todo a la hora de hacer las mediciones. Están escritos pensando por usuarios, pensando en usuarios. Entonces, hay mucho trabajo puesto ahí y recomiendo fuertísimamente cada vez que tengan duda de algo o quieran saber más acerca de alguna configuración en particular, para todas y cada una de las configuraciones existe un botón de pregunta con más información. Entonces, vamos a ir paso por paso por la pipeline, empezando por los módulos de carga de imágenes. Estos módulos lo que nos van a permitir va a ser cargar las imágenes, extraer información útil de esas imágenes y también luego agrupar las imágenes en distintos grupos útiles para el análisis. Estos módulos colectivamente son los módulos de entrada o input modules, están acá arriba y estos siempre están presentes. Ustedes cuando abran Cell Profiler, obviamente el panel de pipeline va a estar vacío, pero estos input modules siempre están presentes porque son necesarios en cualquier pipeline. El primero de estos módulos de entrada es el módulo de imágenes, que se ve de esta manera y en este rectángulo blanco de acá al centro es donde nosotros podemos literalmente hacer clic en nuestras imágenes, arrastrarlas y soltarlas acá y eso es todo lo que se requiere para cargar imágenes en Cell Profiler. Una vez que nosotros tenemos cargadas las imágenes, podemos, si queremos, filtrarlas. Por ejemplo, sobre todo si nosotros en vez de arrastrar una a una las imágenes, arrastramos toda una carpeta dentro del módulo de imágenes, tal vez en esa carpeta hay otros archivos que no son imágenes o imágenes que no nos interesa analizar, entonces podemos utilizar las opciones aquí debajo para filtrar esas imágenes. Si nosotros hacemos doble clic en cualquiera de las imágenes que están listadas acá, en este caso hay una sola, nos va a abrir una ventana como esta, estas son las ventanas que usa Cell Profiler para mostrar las imágenes, que todas contienen una serie de herramientas útiles. Por ejemplo, acá tenemos herramientas para hacer zoom, si activamos la lupita esta y dibujamos un rectángulo cerca de un área, vamos a poder hacer zoom o magnificar esa región. También tenemos una herramienta para hacer mediciones, lo mismo, hacemos clic y arrastramos, nos va a dibujar este tipo de flecha azul y en la parte inferior derecha de la ventana vamos a poder ver la medida en píxeles de esa medición. Eso va a ser útil para darnos una idea del tamaño de los objetos en nuestra imagen, que luego nos va a servir como información para configurar algunos módulos. Y también, por ejemplo, podemos guardar la imagen si así lo deseamos. Otra cosa importante a tener en cuenta es que a medida que ustedes pasen el puntero del mouse por encima de la imagen, la información aquí debajo nos va a ir diciendo las coordenadas X e Y del píxel sobre el cual estamos parados en cualquier momento y la intensidad de ese píxel. Fíjense que en este caso la intensidad es un número muy pequeño, es 0,1020. Esto tiene que ver con porque Cell Profiler, cuando importa las imágenes, las normaliza a una escala entre 0 y 1. Entonces, si nuestra imagen original era una imagen de 8 bit, es decir, que tenía valores entre 0 y 255 de los píxeles, esa escala de 0 a 255 se va a reescalar en una escala entre 0 y 1. Eso a tener en cuenta para explicar por qué a veces vemos valores muy, muy bajos. No es otra cosa que una división simple que luego a la hora de exportar los datos podemos elegir devolverla al valor original. y otra cosa útil para saber es que si nosotros hacemos clic derecho sobre cualquier región de la imagen podemos abrir tenés el ajuste para la opción para ajustar el contraste y poder por ejemplo ver más brillante algunos elementos que quizás están un poco tenues. Vale recordar que esto es solo una visualización, no estamos haciendo ninguna alteración de la imagen, no estamos cambiando la información, los números, como habíamos dicho ya antes que en realidad componen la imagen es simplemente para nosotros verlo un poco más brillante en la pantalla. Pasamos al siguiente módulo una vez que ya tenemos incorporadas las imágenes al programa tenemos el módulo de metadata que como su nombre lo indica justamente lo que busca es extraer metadatos, extraer información que tiene que ver con la imagen que no es solamente los números que la componen. Esto es una configuración opcional, podemos no hacerlo pero si decidimos hacerlo tenemos tres formas en principio de extraer metadatos. La primera forma es extraerla del nombre del archivo, de los nombres de archivos de imágenes o de la carpeta o directorio en el que están guardados. Este es el caso por ejemplo si nosotros nombramos a nuestras imágenes por ejemplo acá esta es placa 1 A14 sitio 1 canal 1 entonces el nombre de esa imagen contiene información útil para identificar ciertas ciertas cosas del archivo por ejemplo nosotros sabemos que esta imagen corresponde al canal 1 esta imagen al canal 2 esta al canal 3 y todo así otra opción si nosotros no tenemos esa información en el nombre de nuestra imagen es tener un archivo de Excel una tabla que puede ser Excel o cualquier tipo de tabla donde tengamos esa información y sabemos que la imagen que tiene un nombre genérico como imagen1.tif corresponde a la placa 1 al web A14 y es un control mientras que la imagen 4 corresponde al web B13 y el sitio 2 y es un tratamiento con dosis 1 y fue sacado en esta fecha entonces toda esa información podemos incluirla dentro de nuestra análisis para para tomar decisiones respecto del análisis y luego agrupar la información que extraigamos de las imágenes y la última opción es la mayoría de los formatos de imágenes sobre todo los que los formatos nativos que salen de los microscopios contienen ciertos metadatos en el propio archivo y esa es la opción de extraer desde el encabezado de los archivos de imagen que tenemos acá una mención breve cuando nosotros decidimos obtener los metadatos a partir de los nombres de los archivos o de las carpetas esto requiere el uso de lo que se llaman expresiones regulares que son una forma de estructurar el texto para indicarle a la computadora qué partes de este texto corresponden a qué variable por ejemplo en este caso yo le estoy diciendo que todo esto que está entre paréntesis es la variable que yo voy a llamar channel number o número de canal y es lo que realmente me está dando el metadato que me importa es qué canal es todo el resto son cosas que son constantes son comunes a todas las imágenes esto es un tema bastante largo de hecho ustedes acá pueden ver que la expresión regular que se usa para extraer metadatos de este ejemplo es bastante más compleja que esto que les estoy mostrando acá pero ahí tenemos otras fuentes de para de información para para adentrarnos un poco más en esto así que no me quiero detener demasiado entonces una vez que nosotros elegimos el método para extraer los metadatos le podemos dar actualizar en el botón que está acá y vamos a ver que nos rellena la tabla incluyendo ahora los datos que extrajimos por ejemplo ahora ya sabemos que este esta archivo si corresponde al sitio 1 o el A14 y que es el canal 1 y mientras que este es el canal 3 si eso nos va a permitir nombrar correctamente las imágenes en el módulo siguiente el módulo siguiente entonces es el el módulo de nombres y tipos names and types y básicamente como yo les mencioné hace un rato todos los los módulos requieren que la la imagen o la entrada de ese módulo tenga un nombre entonces acá es donde nosotros le asignamos nombre a nuestras imágenes puede ser que todas sus imágenes que quieran analizar sean completamente equivalentes sean todas imágenes no iguales pero del mismo tipo en cuyo caso no hace falta asignarle nombres particulares a cada uno pueden ponerle un nombre genérico a todas por ejemplo son todas imágenes de adn le pueden poner a todas la el nombre dna y acá elegimos asignarlo a todas las imágenes pero si si son distintas como el caso que les venía mostrando que yo tengo imágenes separadas para cada canal necesito a cada una ponerle su nombre entonces cambiamos la la elección de a qué imagen asignar nombre elegimos a asignarlo a imágenes que cumplan una cierta regla y definimos esas reglas entonces acá por ejemplo tenemos definida para todos los archivos que contengan la los caracteres ch1 o sea channel channel 1 o canal 1 le vamos a poner este nombre original dna a todos los que sean canal 2 vamos a poner original er porque estos son yo sé que el canal 2 corresponde a retículo endoplasmático y todo así nosotros podemos asignarle nombre a todos los canales y lo que nos va a hacer esto es automáticamente vamos a saber que todas estas imágenes que tienen que comparten digamos toda la información excepto solo el el canal corresponden a la misma región o sea son en este caso canal 4 1 2 5 y 3 son los 5 canales que corresponden a a este al web a 14 con sitio 1 ¿sí? entiendo esto es un poco complejo ahora les voy a dar donde se puede encontrar más información al respecto pero bueno básicamente el punto de esto es este módulo sirve para darles nombre a a las imágenes finalmente tenemos el módulo de grupos que de nuevo también es opcional y nos permite agrupar ciertas imágenes según alguna característica por ejemplo alguno de los de los datos de metadata que extrajimos anteriormente por ejemplo si queremos agregar por well o posillo y que todas las imágenes que pertenezcan al mismo posillo sean procesadas juntas esto lo que nos va a dar es cuando finalmente nosotros hagamos las mediciones ya vamos a poder por ejemplo hacer promedios por posillo si es eso lo que nos interesa o por fecha o por tratamiento ¿sí? pero como dije esto es opcional así que si no lo no lo no lo quieren usar pueden simplemente dejarlo en no como les mencionaba el tema de los módulos de entrada no es sencillo ¿sí? hay formas de configurarlos muy simple para empezar a trabajar pero si necesitan más información acá les dejo un par de links que también los vamos a dejar pegado abajo en la descripción del video tanto información escrita como otros videos anteriores del laboratorio explicando estos tutoriales eso sí este material está en inglés bien entonces ya les conté un poco acerca de los módulos de entrada ¿sí? que son constantes están en todas las los pipelines ahora es momento de empezar a agregar nuestros módulos digamos personalizados para el análisis esto lo hacemos desde la ventana de Cell Profiler tenemos este pequeño botón más que al hacerle clic nos va a abrir esta ventana de agregar módulos acá los módulos están divididos en categorías y cada categoría tiene distintos módulos asociados y es cuestión simplemente de elegir aquel que nos interese y hacer clic en agregar al pipeline y nos va a aparecer aquí de costado las categorías los nombres de las categorías nos ayudan a entender qué módulos podemos encontrar ahí dentro por ejemplo procesamiento de archivos vamos a poder encontrar módulos que nos ayudan a a ingresar imágenes en el caso de que por algún motivo no podamos usar los módulos de entrada procesamiento de imágenes procesamiento de objetos medidas datos herramientas de datos todas las categorías nos van a ayudan a ordenar y encontrar más fácil los módulos sin embargo también otra opción muy útil es tipear tenemos una barra de búsqueda acá arriba y simplemente podés tipear una palabra clave o parte del nombre del módulo y eso va a hacer que lo encuentres con mucha facilidad una vez que ya agregamos el primer módulo a nuestra lista podemos probar correrlo ejecutar el módulo y hay dos maneras de ejecutar módulos el modo de prueba y el modo de análisis cuál es la diferencia entre ellos el modo de prueba al activarlo nos va a permitir ejecutar cada uno de los módulos en una imagen a la vez y cada módulo por separado mientras que el modo de análisis lo que va a hacer va a ser ejecutar todos los módulos del pipeline sobre todas las imágenes que nosotros tengamos cargadas lo cual ya se imaginarán que mientras nosotros estamos desarrollando nuestra pipeline construyéndola vamos a estar trabajando siempre en el modo de prueba mientras que el modo de análisis es simplemente el último paso que vamos a hacer una vez que tenemos nuestro pipeline armado y funcionando como nos gusta vamos a ejecutar todo el análisis sobre todas las imágenes que es justamente la gran ventaja de ser profiler podemos construir un pipeline de análisis que se aplique a todas las imágenes y una vez que tengamos ese pipeline hacer que el procesamiento sea muy rápido y muy sencillo entonces cuando nosotros activamos el modo de prueba la ventana de módulos cambia ligeramente si esto es un pipeline completo y van a aparecer algunos símbolos que voy a pasar a explicar estos triángulos verdes lo que nos permiten al hacerles click es ejecutar el módulo correspondiente y aparte nos dan una idea de qué módulos ya están ejecutados por ejemplo en este pipeline está ejecutado el primer módulo y este está listo para ser ejecutado pero todavía no se ejecutó por otro lado estos tildes verdes lo que nos dicen es qué módulos están activos en el pipeline qué módulos forman parte del pipeline mientras que cuando la tilde verde no está presente este es un módulo que está excluido es decir a la hora de ejecutar el pipeline este módulo se va a obviar no no es como si no estuviera ahí otro símbolo que desgraciadamente vemos vamos a ver probablemente con mucha frecuencia es la cruz roja del terror que lo que nos está indicando es que hay un error en ese módulo así que hay algo que no está bien configurado afortunadamente selprofiler nos permite si nosotros pasamos el mouse sobre este símbolo ver un mensaje que diga cuál es el error y que nos puede guiar a solucionarlo después tenemos el botón de pausa que ahora les voy a explicar un poco más para qué sirve pero vean que todos los módulos tienen la posibilidad de poner una pausa ahí y al darle clic se activa y se pone en color amarillo tenemos también estos símbolos de ojito que puede estar abierto o cerrado por default cuando uno abre un pipeline el ojo está abierto eso significa que la salida del pipeline como yo les decía todo pipeline tiene una entrada y una salida la salida va a ser visible entonces al ejecutar el pipeline lo que va a ocurrir va a ser que una ventana va a aparecer y vamos a poder visualizar la salida de ese módulo si no queremos visualizarla simplemente podemos darle clic al ojito y que quede cerrado y finalmente en algunas ocasiones vamos a poder ver mensajes de advertencia que no es un error pero al igual que el error si nosotros pasamos el mouse por encima del símbolo vamos a poder ver efectivamente cuál es esa advertencia entonces dentro del modo de prueba tenemos dos maneras de ejecutar los módulos una que es equivalente a hacer clic en estos simbolitos en estos triángulos verdes es el paso paso a paso es decir va a ejecutar un módulo a la vez en orden en el que están mientras que por otro lado tenemos el modo de run o correr que lo que va a hacer es ejecutar todos los módulos activos o sea todos aquellos que tengan el tilde verde hasta encontrar una pausa entonces para esto sirve la pausa cuando nosotros queremos correr no queremos estar dándole clic cada vez al paso a paso podemos decir bueno yo quiero correr todos los módulos hasta acá entonces pones la pausa acá y le das correr y va a ejecutar todos estos módulos excepto el que esté excluido de la pipeline y obviamente también los que tengan error bien ya hablamos sobre cómo cargar las imágenes y cómo orientarnos un poco en la ventana del profiler vamos a empezar a encontrar objetos en nuestras imágenes empezar a segmentar imágenes yo acá me estoy salteando el paso de preprocesamiento porque el preprocesamiento es muy dependiente de cada imagen y además porque también van a ver que el identificar objetos un poco a veces incluye cierto preprocesamiento en este paso entonces qué es lo que nosotros buscamos con este paso es a partir de una imagen por ejemplo esto es una imagen de DAPI de núcleos queremos obtener objetos y qué son objetos bueno objetos en realidad son una manera de identificar a las regiones en la imagen a qué en distintas estructuras que tienen una etiqueta por ejemplo nosotros todos los píxeles de este núcleo que estoy marcando acá o de esta región de la imagen van a tener el mismo valor de píxel si el objeto 1 va a tener valor de píxel 1 el objeto 2 va a tener valor de píxel 2 y así el objeto n va a tener valor de píxel n esto es lo que se conoce como una imagen con etiquetas si nosotros entonces tenemos una etiqueta sabemos que todos estos píxeles corresponden al mismo objeto y luego si nosotros lo superponemos acá y queremos hacer alguna medición sobre los píxeles de este núcleo sabemos que todos los valores de píxeles de este núcleo corresponden al objeto x bueno como les dije antes también hay en algunas ocasiones en donde es necesario hacer procesamientos extra pero vamos a ir al caso donde podemos intentar analizar objetos o obtener objetos a partir de la imagen directamente uno de los módulos más útiles para hacer esto es el que se llama identify primary object o identificar objetos primarios que cuando lo seleccionamos estas son las configuraciones acá en la nota tenemos una nota que pusimos cuando armamos este pipeline que es bueno el objetivo de este módulo es segmentar los núcleos a partir de una imagen que se llama original dna y crear objetos que se llaman núcleos entonces como les indiqué lo primero primero que vamos a tener que hacer es elegir cuál es la entrada de este módulo y cómo vamos a nombrar a la salida entonces la entrada tenemos un menú desplegable donde tenemos todas nuestras imágenes y vamos a como indica la nota acá este módulo lo primero que vamos a querer hacer es segmentar los núcleos así que vamos a usar la imagen de dna marcada con dapi y como yo lo que voy a crear son objetos que representan a los núcleos voy a llamar a la salida núcleos luego otra cosa que tenemos para configurar en el módulo es el tamaño típico de los objetos a hallar este tamaño es en unidades de pixel como indica acá y esto le va a dar al programa una alguna idea o algún parámetro de si por ejemplo darle importancia a cosas muy pequeñas o a cosas muy muy grandes que a veces pueden estar en la en el en la imagen para esto es que es útil usar la herramienta de medición que les les conté al principio en la imagen para darse una idea no hace falta que sea súper exacto pero darse una idea del rango de tamaños de los objetos de interés luego también tenemos algunas opciones para filtrar objetos por ejemplo podemos decidir si queremos que los objetos que en este caso sean menores a 10 píxeles de diámetro o mayores a 150 sean considerados o sean excluidos y también podemos decidir si queremos que los objetos que están tocando un borde de la imagen sean considerados y excluidos en general uno quiere excluir los objetos que tocan el borde de la imagen porque de nuevo no podes saber por ejemplo qué tan grande o qué tan pequeño es ese objeto y si realmente corresponde a uno de tus objetos de interés cuando ejecutamos el módulo si el ojito estaba abierto esto es lo que vemos esta es la salida del módulo que se abre al ejecutarlo y lo que nos va a mostrar esta salida es la imagen original y luego los objetos que se encontraron en la imagen y la superposición del contorno de los objetos sobre la imagen original acá en el contorno de los objetos tenemos un código de colores que nos indica que verde son los objetos que están aceptados con lo cual coinciden con los objetos que aparecen acá y en magenta y naranja tenemos los objetos que fueron por algún motivo filtrados magenta van a ser los que fueron filtrados porque están fuera del rango de tamaño si se pueden ver por ejemplo estos núcleos de acá son mucho más pequeños que el resto con lo cual se ve que no pasaron el filtro de tamaño y los naranjas son aquellos núcleos que fueron excluidos por justamente como les decía antes estar tocando el borde además de estas tres imágenes en la salida del módulo también podemos ver alguna información útil acerca de la segmentación que se hizo acá como por ejemplo ver el valor en píxeles del umbral que se eligió para separar los núcleos del fondo ahora en un ratito vamos a hablar un poco más de umbrales pero tal vez habrán notado en la imagen anterior que este módulo además tiene también una opción para usar una configuración avanzada si nosotros le damos que sí a la configuración avanzada vamos a ver que se nos abren nuevas opciones y de hecho vean que acá si bajan con el mouse se pueden ver más cosas dentro de esas opciones justamente la primera que nos encontramos es los métodos de umbralización o thresholding y en este caso tenemos cinco opciones tres que ahora voy a explicar y después otras dos que es bueno poner un valor manual o elegir una medición que hayamos hecho previamente que en este caso como no hay ninguna medición previa no vamos a poder usar vamos a aclarar un poco de qué hablo cuando hablo de umbralización la definición de umbral es un valor numérico que divide la imagen entre fondo y frente o background y foreground o entre fondo y la señal de interés que nosotros tenemos ¿cómo se decide ese valor? bueno recordemos una vez más que las imágenes digitales son matrices de números entonces como son una colección de números una forma de representar esos números es en un histograma en donde en el eje x tenemos el valor de los píxeles hacia la derecha píxeles de mayor valor o sea más intensos más brillantes y hacia la izquierda píxeles de menor valor menos intensos más oscuros vemos por ejemplo en este ejemplo de histograma que la gran mayoría de los píxeles de una imagen son oscuros con lo cual eso nos está diciendo que probablemente esto es una imagen donde la mayor parte de la imagen es fondo es oscuro y tenemos unos pocos píxeles que son bastante más brillantes que probablemente correspondan a nuestros objetos de interés entonces si nosotros queremos obtener un valor numérico que separe fondo de objetos de interés posiblemente podemos elegir decir bueno acá acá dibujo la línea entonces si nosotros luego vamos a la imagen y vemos cómo queda representado eso vemos que todos los píxeles que están enmarcados por esta línea son los que quedaron a la derecha de nuestro umbral y todos los píxeles que están por fuera son los que quedaron hacia la izquierda o sea es el fondo pero en este ejemplo de nuevo un núcleo vemos que no es tan bueno el umbral porque me está agarrando algunos píxeles que yo personalmente diría me parece que estos son fondo no son núcleo bueno lo corremos un poco más a la derecha el umbral y ahí de nuevo me parece que nos pasamos un poco porque estamos excluyendo algunos píxeles que son núcleo que tal vez son estos de acá que son brillantes pero no tanto pero en realidad a ojo nuestro ojo que conoce la biología de nuestra imagen podemos decir no eso si es un núcleo con lo cual probablemente en algún lugar en el medio esté la segmentación correcta y acá voy a detenerme un poco porque cuando digo correcta lo digo entre comillas porque no existe una segmentación correcta no existe una segmentación perfecta jamás en ninguna imagen esto siempre va a criterio del operador y ese criterio tiene que ver con el conocimiento de la biología y del modelo que está detrás de nuestra imagen ¿sí? entonces como les decía evidentemente encontrar el valor del umbral no es una tarea trivial ¿sí? y si bien es algo que nosotros podemos hacer a mano y de hecho tenemos la opción de hacerlo a mano no es recomendable hacerlo a mano un poco por lo mismo que mencionaba al principio de que no solo que es muy tedioso sino que aparte no es reproducible ¿sí? nosotros un día podemos o para una imagen tomamos un criterio para definir el umbral y para otra imagen quizás nuestro criterio inconscientemente cambió o otra persona quiere reproducirlo en nuestro trabajo y no tiene el mismo criterio que nosotros para poner el umbral por eso es que la recomendación para la umbralización es usar por ejemplo métodos matemáticos que lo que hacen es no les importa la imagen ven el histograma y en base al histograma toman una decisión de dónde poner el umbral y ese ese umbral no va a ser el mismo para todas las imágenes porque cada imagen va a tener un histograma ligeramente distinto pero sí va a ser reproducible dada la misma imagen el umbral siempre va a ser estar en el mismo lugar ¿sí? entonces las tres opciones que tenemos en Cell Profiler para elegir umbralizaciones es Minimum Cross Entropy ¿sí? que en general funciona muy bien para casos como este donde es bastante relativamente sencillo identificar el cuáles son los píxeles de señal de los píxeles de fondo el método de Otsu que nos permite como como el anterior dividir en dos poner un umbral para dividir en dos categorías nuestra imagen o también poner dos umbrales para dividir en tres categorías la imagen y luego decidir si esa categoría intermedia corresponde a fondo o corresponde a frente a señal y por otro lado tenemos el Robust Background que es muy útil para imágenes donde la mayor parte de la imagen es fondo como les decía antes no existe la segmentación perfecta y no existe sobre todo la segmentación perfecta para todas las imágenes nosotros vamos a tener que elegir un método que sea suficientemente bueno para la gran mayoría de nuestras imágenes en relación a eso les recomiendo mucho un posteo en nuestro blog de Beth que se llama cuando decir que mi segmentación es suficientemente buena les vamos a dejar también el link abajo en la descripción del video entonces siguiendo con este módulo de identificar objeto primario una vez que elegimos el método de umbralización podemos hacer ciertas modificaciones a ese umbral como dije nosotros acá tenemos una selección relativamente limitada de umbrales pero nosotros podemos afectar el valor de ese umbral por ejemplo si nosotros nuestro método de umbralización que elegimos nos marca nuestro umbral en este punto pero nosotros decimos no ese umbral en realidad está siendo un poco restrictivo me está dejando fuera píxeles que yo considero que son señal bueno una opción muy sencilla es agarrar el umbral que es un valor numérico y multiplicarlo por un valor menor a 1 yo agarro este valor cualquiera sea y lo multiplico por 08 por ejemplo y entonces lo que estoy haciendo es lo corro a la izquierda de la misma manera si estamos viendo no el umbral que me encontró es más o menos bueno pero en realidad me está eligiendo píxeles de más bueno podemos multiplicarlo por un valor ligeramente mayor a 1 para correrlo un poco a la derecha de nuevo esto sigue siendo reproducible si bien tiene quizás se puede argumentar que no es objetivo porque en realidad uno está arbitrariamente eligiendo este valor pero es imposible no hacerlo porque de nuevo no hay una segmentación perfecta y la segmentación depende de la pregunta que tenga el investigador o la investigadora y su expertiz de conocimiento de la imagen que está viendo entonces es la persona que está haciendo el análisis la que decide qué tipo de segmentación hacer pero lo importante es que una vez que elige esa segmentación que esa segmentación sea reproducible y otra de la misma manera otra cosa que nosotros podemos hacer con la umbralización es setearle límites por ejemplo si nosotros como les decía este este pico de píxeles muy bajos pero seguramente corresponde a fondo entonces como estos métodos no tienen en cuenta la la imagen sino que solamente tienen en cuenta del histograma por ejemplo si en el histograma hay muy 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 pocos píxeles brillantes la imagen es todo fondo tal vez el método te dibuje el umbral acá pero en realidad uno porque de nuevo sabe que eso es una imagen de fondo sabe que no tiene sentido poner un umbral acá porque nada de que tenga estos valores de píxel puede ser señal de interés entonces lo que podemos hacer para evitar que eso ocurra es ponerle un límite inferior a la umbralización y de la misma manera también le podemos poner un límite superior de nuevo de esta manera estamos poniendo criterios claros y reproducibles para mejorar nuestra nuestra umbralización otra cosa que nosotros podemos hacer para mejorar la umbralización y esto tiene que ver con lo que les decía que este mismo módulo de Identify Primary Objects incluye también cierto preprocesamiento de la imagen es hacer lo que se llama el suavizado de la umbralización que en realidad no es otra cosa que aplicarle un filtro de suavizado un filtro gaussiano a nuestra imagen entonces si nosotros aquí elegimos un valor de cero no estamos aplicando ningún filtro y lo que suele ocurrir es que los objetos son como tienen un borde más irregular mientras que si le aplicamos un suavizado podemos regularizar un poco más estos objetos hacer lo que parezcan un poco más núcleos y también fíjense que por ejemplo había ciertos objetos que por algún motivo no eran incluidos que ahora si están siendo mejor incluidos de todas formas fíjense esto que yo les mencionaba todas y cada una de las opciones de configuración del módulo tienen el botón de ayuda y para obtener más información así que recomiendo muchísimo las primeras veces que uno usa este programa visitar y explorar esta documentación finalmente otra transformación que le podemos hacer a la imagen para ayudar a segmentarla mejor es una transformación logarítmica así que simplemente podemos activarla o no ¿por qué podemos querer hacer una transformación logarítmica del histograma? bueno por ejemplo consideremos este histograma de acá esto es parecido a lo que yo decía antes donde tenemos muchos píxeles de valor muy bajo y en realidad lo que ocurre es que el núcleo no tiene una una distribución uniforme de intensidad fíjense que hay una zona bastante intensa pero después otras zonas que no son tan intensas pero que igual uno conociendo lo que es un núcleo y conociendo la biología detrás sabe que no bueno en realidad el núcleo es todo esto por más de que esta parte esté un poco oscura el núcleo tiene que ser todo este círculo sin embargo cuando nosotros usamos los métodos de umbralización con este este histograma por ejemplo es muy posible que lo que terminamos obteniendo sea algo como esto en donde justamente esos píxeles por ser muy bajos quedan excluidos del umbral sin embargo si nosotros aplicamos una transformación logarítmica a este a este histograma pasa a verse de esta manera y ahora sí incluso para nosotros para nuestro ojo es mucho más claro ver los picos de intensidad de píxeles y decir ah bueno no esto significa que no sé mi umbral tiene que estar acá porque estos píxeles son los píxeles de fondo estos píxeles son los píxeles que son parte del núcleo pero son tenues y estos píxeles son los píxeles más fuertes del núcleo entonces podemos reconstruir el núcleo completo básicamente entonces la transformación logarítmica lo que sirve es para poder meter dentro de nuestra umbralización o sea o considerar no excluir píxeles que son de señal pero son de señal tenue ahora bien también muchos de ustedes sabrán que desgraciadamente cuando nosotros queremos tomar fotos de células o de objetos en el microscopio no les gusta en general estar todos separados y bien fáciles de segmentar sino que muchas veces tienen la mala costumbre de agregarse entonces a la hora de si nuestro objetivo es segmentar y obtener objetos de células individuales o de núcleos individuales en este caso necesitamos alguna manera de lograr separar esos cúmulos de células o núcleos el método que usa principalmente CellProfiler es un algoritmo que se llama Watershed que básicamente lo que hace si nosotros tenemos esta imagen podemos graficar esta imagen en tres dimensiones donde X y Y corresponden a las dimensiones X y Y de la imagen pero el eje Z corresponde al brillo de cada píxel o sea la intensidad de cada píxel y eso nos da esta especie de paisaje de relieve y conceptualmente lo que hace el método o el algoritmo de Watershed es inundar de agua este relieve y ver donde el agua pasa de un lugar hacia otro pasa por estos pequeños valles y en esos valles es donde dibuja la separación en ese sentido CellProfiler cuando vamos a elegir el método para distinguir objetos agrupados y para dividirlos entre sí tiene varias opciones yo les voy a mencionar dos una es basado en intensidad esto es un poco lo que les comentaba recién y sirve mucho para objetos como estos que son brillantes en el centro y son más tenues hacia los bordes por otro lado también podemos usar la opción de la forma usar la forma para dividir el objeto y esto justamente sirve para casos en donde hay una indentación tenemos dos objetos mayormente circulares que están muy cerca y hay un punto de indentación claro y es ahí donde se va a dibujar la división bien entonces con eso ya tenemos seleccionado nuestros núcleos que fue lo primero que hicimos por un lado porque es lo más fácil en general es relativamente sencillo segmentar los núcleos pero por otro lado también porque nos va a servir más adelante ¿por qué? bueno nosotros usamos el módulo identify primary objects para encontrar los núcleos nuestro siguiente paso es decir bueno en realidad además de no solo quiero estudiar los núcleos también quiero estudiar las células bueno vamos a segmentar las células para eso voy a elegir otro canal de la misma imagen ¿sí? un canal que tiene una marca citoplasmática y también de membrana y puedo usar el mismo módulo o sea puedo agregar a mi pipeline otro módulo identify primary object para perdón segmentar las células y en general lo hace bastante bien pero ¿qué pasa? fíjense que acá por ejemplo no sé si se llega a ver demasiado pero acá me identificó como célula algo que yo sé que no es una célula si vamos a la imagen original vean que esta célula comprende todo esto ¿sí? y acá esto es como una mezcla entre estas tres células y sobre todo sé que no es una célula porque no tiene un núcleo y yo sé conociendo la biología de mi modelo que todas mis células tienen un núcleo entonces acá está haciendo un error también esto es para que para que quede claro el módulo de identificar objeto primario no sólo sirve para núcleo sirve para cualquier cosa pero con las células no está haciendo tan buen trabajo entonces podemos recurrir a otro módulo que se llama identificar objeto secundario ¿sí? y que la diferencia que tiene con el módulo de identificar objeto primario es que como entrada identify primary object requiere solamente una imagen identify secondary requiere una imagen y un objeto ¿sí? porque en este caso lo que vamos a hacer es aprovechando que en el paso anterior ya encontramos nuestros núcleos usar estos núcleos como guía como referencia para segmentar las células ¿por qué? porque sabemos que todas las células tienen que tener su núcleo y tienen que estar en una relación uno a uno entonces lo que termina lo que terminamos obteniendo es esta segmentación en donde vemos que hizo un mejor trabajo si bien de nuevo no es perfecto yo diría que tal vez la división de esta célula estaría acá y no acá de nuevo ya les dije no existe la segmentación perfecta pueden ser bienvenidos si quieren mejorar la segmentación tanto como ustedes quieran pero en general lo que termina ocurriendo es que uno quizás gasta mucho tiempo en mejorar la segmentación para una imagen y luego pasa a la siguiente imagen y ya no funciona tan bien así que siempre nuestro objetivo es tener segmentaciones suficientemente buenas ¿sí? y en este caso mi criterio personal es que esta imagen es suficientemente buena bien entonces acá está cuando usamos el identify secondary object la salida nos muestra en verde el objeto primario que usamos como referencia y en magenta el contorno del objeto secundario que encontró ¿sí? entonces diferencia entre identify primary identify secondary identify primary solo necesita una una imagen como entrada mientras que secondary necesita una imagen y un objeto como entrada ¿cómo usa este este módulo el objeto los núcleos como referencia para para hallar las células? bueno hay muchas maneras hay algunos métodos que son independientes de la imagen ¿sí? estos métodos son muy útiles cuando por ejemplo no tenemos una una imagen una marcación citoplasmática y lo que hace básicamente es expandir desde el núcleo expande la región hasta cierto punto en general hasta que se choca con otro o x cantidad de píxeles que nosotros le digamos por ejemplo le puedo decir del núcleo expandí cinco píxeles y eso es lo que tomamos como citoplasma estos métodos como dije son muy útiles para cuando no tenemos marcación citoplasmática pero también son muy útiles cuando tenemos células muy confluentes obviamente no va como acá podemos ver no nos terminan dando la mejor segmentación posible pero es útil para los casos que mencioné después sí tenemos imágenes que están perdón métodos que están basados en la imagen esto requiere tener un canal una imagen que nos dé algo de información sobre dónde están los límites celulares y todos ellos usan algún método de umbralización también sobre sobre esa imagen no me voy a detener mucho en los distintos aspectos como dije también en este módulo están los signos de pregunta y pueden buscar más información ahí y finalmente tenemos otro módulo más que se llama identify tertiary objects objetos terciarios esto es útil por ejemplo para cuando mi objetivo es decir bueno está muy bien tener los objetos célula pero en realidad a mí me interesa estudiar eventos o una proteína que está en el citoplasma y no está en el núcleo entonces para qué quiero fíjense que la célula esta también incluye todo el núcleo asociado yo quiero solamente el citoplasma bueno como ya tenemos encontrados los núcleos y tenemos encontrados las células es simplemente una cuestión de sustraer o sea restar la región del núcleo a la región de la célula para obtener lo que es la región de citoplasma de la célula y eso es básicamente lo que hace objeto terciario objeto terciario toma dos objetos como entrada y te produce un objeto como salida en este caso es citoplasma célula menos núcleo o sea objeto terciario es nuestro objeto secundario menos nuestro objeto primario que obtuvimos anteriormente bien ya hicimos todas nuestras segmentaciones tenemos núcleo célula y citoplasma segmentados obviamente uno puede segmentar otras cosas otras organelas cada una tendrá sus particularidades acá les estoy dando un ejemplo relativamente básico y bastante generalizable algo que es muy importante y muy recomendado es generar visualizaciones de esas segmentaciones para poder hacer un control manual nosotros en general como les dije en el modo de prueba nosotros ejecutamos los módulos sobre una imagen a la vez podemos cambiar de imagen pero siempre es de una imagen a la vez y finalmente cuando hacemos el análisis lo corremos sobre todas las imágenes es recomendable cuando lo corremos en todas las imágenes generar visualizaciones como parte del pipeline para también chequear que la segmentación haya sido correcta en todas las imágenes y no solo en aquellas que usamos de prueba para esto tenemos dos módulos que es el overlay outlines y overlay objects como su nombre indica uno superpone el contorno de los objetos que encontramos a una imagen que nosotros elijamos y el otro superpone los objetos así como máscaras de colores traslúcidos sobre una imagen otra opción que tenemos dentro de la pantalla de los de los módulos del pipeline aquí debajo está ver el espacio de trabajo view workspace y si damos clic ahí nos abre este tipo de ventana en donde nosotros podemos personalizar una visualización podemos elegir qué imagen tenemos de fondo y qué objetos le superponemos a la imagen en este caso yo le puse tres objetos células núcleos y nucleolos en amarillo y además podemos también si ya realizamos mediciones sobre en nuestro pipeline podemos incluir visualizar las mediciones sobre la misma imagen entonces esto es muy personalizable y luego también podemos obviamente guardarnos esta imagen bueno yo les hasta ahora les vine hablando de situaciones que eran relativamente sencillas de segmentar porque no requerían ningún procesamiento previo pero por ejemplo qué pasa si nosotros lo que queremos segmentar no es tan sencillo en este ejemplo que tenemos acá tenemos nucleolos que están dentro del núcleo y son regiones brillantes que están en un contexto que también es relativamente brillante su background su fondo es el núcleo y a veces no están probablemente los métodos de umbralización no no les resulte fácil encontrar la división entre núcleo y nucleolo porque el núcleo también son píxeles brillantes entonces probablemente este tipo de imágenes tengamos que hacer un procesamiento de la imagen antes de encontrar lo de segmentar los objetos ahora bien hacer un procesamiento de la imagen implica cambiar la imagen implica cambiar los números que componen esa imagen o sea que implican cambiar la información que trae la imagen ¿es esto válido? no estoy alterando mis datos bueno si el objetivo es hacer una segmentación en ese caso de nuevo yo les mencionaba antes el criterio de cuando una segmentación es buena es parte digamos de la expertise y el conocimiento del modelo que tiene la persona que está haciendo el análisis entonces si nosotros procesamos imágenes para luego usar esas imágenes procesadas para segmentar está perfecto ahí vale todo pueden hacer cualquier procesamiento que le lleve a una segmentación correcta ahora bien lo que no está no es correcto y no hay que olvidar es que no se pueden hacer mediciones sobre esta imagen porque esta imagen está alterada esta imagen no no reporta fielmente la biología que nosotros quisimos capturar con la imagen porque muchas de estas transformaciones por ejemplo son no lineales no afectan de la misma manera a todos los píxeles de la región de la imagen sino que cuánto se modifica el valor de un píxel muchas veces depende de su entorno entonces estas no se pueden hacer mediciones sobre una imagen procesada siempre a la hora de hacer mediciones hay que volver a la imagen original Cell Profiler tiene varios módulos que te permiten procesar las imágenes como por ejemplo resaltar los bordes o resaltar o suprimir características de la imagen como por ejemplo estructuras tubulares estructuras más tipo puntillado suavizar la imagen aplicar filtros gaussianos remover agujeros una selección bastante amplia que de hecho son más que los que estoy mencionando acá y de nuevo todos tienen su documentación para entender qué hacen y entender si son útiles para su pipeline así que los invito también a explorarlos finalmente una vez que ya elegimos obtuvimos todos nuestros segmentamos todas las regiones sobre las cuales queremos hacer mediciones es hora de obtener las mediciones obtener los números que nos van a permitir luego hacer análisis de datos sobre nuestras imágenes para eso Cell Profiler tiene varios módulos de mediciones disponibles solamente voy a mencionar un par cada uno de estos módulos al activarlo no realiza una única medición sino que son una serie de mediciones relacionadas por ejemplo el módulo de medir tamaño y forma del objeto Measure Object Side Shape lo que hace es justamente eso hacer una serie de mediciones todas que están relacionadas con la forma y el tamaño de los objetos como estamos haciendo mediciones sobre los objetos no importa de qué imagen vinieron o aplicarlos sobre una imagen es solamente el objeto los núcleos las células los citoplasmas que nosotros encontramos y no tienen nada que ver con la intensidad de los píxeles que generaron ese objeto entonces podemos medir cosas como el área el perímetro la excentricidad que es decir qué tan circular o qué tanto se parece el objeto a un círculo o a una línea el eje mayor y menor para tener una idea digamos de la proporción de ese objeto la orientación o un parámetro como la solidez que es en realidad una relación entre el área y el área convexa que está dibujada acá en violeta de nuevo información sobre todas estas que significan cada una de estas mediciones está disponible en Cell Profiler y en la documentación online otro módulo de medición muy importante es medir la intensidad de los objetos en este caso como estamos midiendo intensidad lo que implica es que vamos a usar alguno de los objetos que elegimos sobre una imagen para tener información de cada una de las células o de cada uno de los núcleos o de cada uno de los citoplasmas respecto de esa imagen entonces el módulo este módulo de nuevo hace varias mediciones como por ejemplo la densidad integrada que es la suma de la intensidad de los píxeles de todos los píxeles dentro de ese objeto la media la mediana y la desviación estándar de las intensidades de los píxeles dentro de ese objeto máxima mínima y los cuartiles como les dije antes nosotros en este módulo tenemos la la opción de elegir qué objeto aplicamos a qué imagen por ejemplo si yo aplico el objeto núcleos a esta imagen que es la imagen de una sonda de RNA vemos que esta sonda de RNA dentro del núcleo me está marcando los nucleolos que son regiones ricas en RNA pero también es más sutil pero hay cierto puntillado y cierta marca citoplasmática entonces si yo aplico el objeto núcleos a la imagen de RNA la información las mediciones que voy a obtener va a ser cuál es la intensidad todas estas mediciones de intensidad dentro de la región nuclear en la imagen de RNA pero yo además también no es excluyente sino que es aditivo puedo sumar el objeto citoplasma a la misma imagen para medir por ejemplo cuál es la intensidad de la marca de RNA en el citoplasma recordemos que esta imagen yo la obtuve a partir de otro canal otra imagen que era la imagen de DAPI que no es esta misma entonces esto es para mostrar que no importa de dónde viene este objeto este objeto puede ser aplicable a cualquier imagen que tenga sentido que tenga sentido me refiero a que probablemente no sea muy útil para mi medición medir DAPI en el citoplasma no es una medición que biológicamente tenga demasiada relevancia en la mayoría de los modelos otro módulo de medición es por ejemplo el de la distribución de la intensidad dentro de un objeto en este caso no estamos midiendo la intensidad sino cómo se distribuye esa intensidad cómo se distribuyen esos números dentro del objeto en cuestión y esto lo logra básicamente generando una serie de áreas concéntricas dentro de cada objeto y midiendo la intensidad dentro de cada una de esas áreas entonces nos va a dar una serie de parámetros que describen cómo se distribuye la intensidad dentro de cada uno de los objetos de interés y bueno como les decía hay más módulos de medida pero solo les quería mencionar algunos y finalmente la última parte de nuestro pipeline o de la mayoría de los pipelines es ya que tenemos todas las todas las mediciones hechas dentro del programa queremos exportarlas tanto las mediciones como las visualizaciones que yo les mencioné antes queremos transformarla en archivos que podamos guardar en nuestra computadora para almacenarlo para referencia futura o para mandarlo a publicar o compartirlo con alguna colaboradora en ese caso tenemos módulos como save images que como su nombre indica es para guardar imágenes tenemos distintos tipos de archivo de imagen que podemos guardar podemos exportarlo a una tabla con el módulo export to spreadsheet que lo podemos guardar a una tabla csv un archivo separado por comas que se puede abrir por ejemplo en excel y también tenemos la opción de exportar las mediciones como una base de datos sql y este tipo de formato es muy útil para muchas aplicaciones por ejemplo para utilizar luego estos datos con uno de los de los programas hermanos de cell profiler que es cell profiler analyst del cual no voy a hablar en esta ocasión pero los invito a visitar la página que también vamos a dejar el link abajo y que es donde tenemos también mucho material para para aprender a usar esta herramienta de análisis de datos finalmente este algo importante es salvar nuestro trabajo o sea salvar el pipeline que que vinimos armando esto lo podemos hacer de dos maneras una manera es bueno estas dos se encuentran en la parte superior de la pantalla o de la ventana si están usando en windows en la parte en la opción de archivo pueden elegir guardar el proyecto si que esto les va a generar un archivo con extensión cpproj que básicamente lo que guarda cuando guardas un proyecto guarda tanto el pipeline de análisis todos los módulos que vos agregaste a tu pipeline como también la lista de imágenes por ejemplo y toda la metadata que obtuviste esto es muy útil para cuando uno está trabajando en el mismo lugar en la misma computadora y querés volver a no sé dejaste de trabajar ayer y querés retomar el trabajo pero no es portable no es si uno le pasa este archivo cpproj a otra persona o uno mismo lo abre desde otra computadora la dirección donde están guardadas las imágenes o la metadata va a cambiar entonces eso ya no es no es viable para casos como ese podemos elegir en exportar pipeline exportar únicamente el pipeline únicamente la serie de procesamientos que le hacemos a nuestras imágenes y eso genera un archivo con extensión cppipe y esto es como les decía muy portable lo único que tiene que hacer una persona para ejecutarlo es luego cargar las imágenes nuevamente y todo el resto ya está configurado y también es muy útil para enviar a la hora de de hacer una publicación para explicar cómo se hizo el análisis de las imágenes finalmente además de todos los los módulos que yo les mencioné como buen proyecto de software libre a Cell Profiler le gusta colaborar con otros proyectos de software libre por eso Cell Profiler cuenta con plugins para ejecutar dentro del ambiente de Cell Profiler otras herramientas como CellPost Stardist Macro de ImageJ de Fiji Elastic y Omnipost estos plugins algunos de estos plugins requieren instalaciones adicionales además de digamos de la instalación de Cell Profiler por los requerimientos que tienen y acá les dejo dos links que también les vamos a dejar abajo en la descripción sobre cómo cuáles son las opciones disponibles de plugins cómo instalarlos y cómo ejecutarlos y ya casi llegando al final les quería comentar también para que algo que es muy útil para personas que van a usar este programa por primera vez cuando uno abre Cell Profiler en realidad no sólo aparece esta ventana que ya estuvimos contando mucho sino que también tenemos esta pequeña ventana de bienvenida que tiene recursos útiles para explorar por ejemplo tiene ejemplos precargados de pipelines con imágenes para que puedan ejecutar tienen algunas instrucciones sencillas sobre cómo iniciar en el análisis un link a la página de Cell Profiler que también le vamos a dejar igual de todas formas en la descripción del video con más ejemplos y tutoriales escritos paso a paso sí y también una de las que yo creo que es de los más importantes es el link al foro de image.sc que es un foro de la comunidad de analistas de imágenes o sea cualquier persona que trabaje analizando imágenes es bienvenida a ese foro es extremadamente útil como verán participan bueno obviamente no sólo Cell Profiler Fish y Mashjota pero un montón montón de proyectos de software de análisis de imágenes son colaboradores activos en este foro y están ahí para interactuar y muchas veces responder dudas de la gente que postea ahí cada vez que yo tengo una alguna duda una pregunta sobre o dificultad sobre análisis de imágenes el foro siempre es el primer lugar donde voy a buscar la respuesta y la enorme mayoría de las veces encuentro la solución y si no puedo subir una pregunta y muy probablemente obtenga respuesta de hecho ustedes si se se registran en el foro que por supuesto es completamente gratis pueden hacer su pregunta haciendo un clic acá en la opción de nuevo tópico y van a ver que van a tener un un template un modelo de cómo hacer el cómo estructurar su su posteo para que sea más fácil para otras personas entender cuál es su problema entender cuál es su dificultad y mencionarlo estos incluyen por ejemplo cosas como si tiene que ver con código pegar el código que vienen usando hacer una descripción exhaustiva de cuáles son sus imágenes cuál es su objetivo cuál es el pipeline o la metodología que están usando para analizarlas subir archivos subir las imágenes todo esto en pos de que sea más fácil para una persona ayudarles a ustedes pero también para que otra persona a futuro cuando vea el foro pueda darse cuenta de si el problema que está teniendo es similar al problema que tuvo otra persona y si la solución también es aplicable finalmente y ya ahora sí para cerrar también los invito a visitar los otros videos que están en el subidos al youtube del centro para el center for open bioimage analysis o COBA del cual nuestro laboratorio forma parte en ese canal hay un montón de videos tutoriales por ahora la mayoría en inglés pero así como este la idea es empezar a subir también material en otros idiomas así que bueno con esto les agradezco mucho por por ver este video y bueno espero que les haya sido útil muchas gracias gracias